Este grupo de estudiantes recibe el apoyo de actores profesionales quienes los están orientando hacia el mejoramiento de sus capacidades de expresión, uno de los diversos puntos que aborda el programa de formación fundamental impulsado por la Universidad de Talca desde 2005. Permite a lo largo de la carrera, de todas las carreras que imparte, este proceso de desarrollo de habilidades blandas que terminan, como bien dices tú, en el compromiso del estudio de una carrera para el servicio a la comunidad, a su entorno. Compromiso que además se ha traducido en vínculos con varias instituciones y comunidades. Incluso el programa cuenta con una nueva plataforma virtual dirigida a estos socios estratégicos, herramienta que fue lanzada en el primer seminario que realizó el programa. Los socios comunitarios pueden postular a proyectos con la Universidad de Talca, en particular con el módulo de responsabilidad social. Una vez que se acepta su proyecto y que ha sido visitado físicamente por algún profesional de nuestra área, ellos tienen una clave de acceso y un usuario al sistema, lo que les permite ver en tiempo real qué es lo que está pasando con el proyecto en sus comunidades. Dichos proyectos pueden involucrar asesorías y talleres en temáticas que van desde la calidad de vida hasta ciencia y tecnología. Cualquier empresa también tiene una inserción en una comunidad que también tiene demandas que no tienen que ver con la producción de bienes o servicios, sino que tienen que ver con demandas que se establecen. Y poder ser sensible a esas demandas, poder hacer pequeños emprendimientos desde la empresa hacia la comunidad, es parte de lo que persigue el componente de responsabilidad social universitaria, que el día de mañana será empresarial. Responsabilidad social que para la Universidad de Talca es un eje fundamental en la formación de profesionales.